Hola, ¿cómo están amigos de ZAP? Bienvenidos a un nuevo video y a un nuevo trailer reacción. Hoy vamos a tener un trailer reacción doble. En este video haré la reacción a un trailer porque hoy salieron dos trailers bastante interesantes, así que los dividiré en dos videos. Vamos a hacer en este momento la reacción y mi opinión también del trailer de la temporada 2 de Invincible o Invincible, que aquí en el canal todos somos muy muy fanáticos de Invincible y creo que cuando salió la primera temporada fue furor en el canal, a todos nos gustó, me encantó hacer las reseñas de los capítulos, a la gente le gustó mucho la serie y estamos esperando hace mucho que salga esta segunda temporada, que por cierto se hizo esperar bastante, pero bueno, por lo que vi ya salió el primer trailer que no sé si mostrarán mucho o poco, no sé nada o si es simplemente una cosa promocional nada más porque vi que es bastante corto, pero ojalá que esté bueno. Así que bueno, sin perder el tiempo, vamos a verlo a la 1, a las 2 y a las 3. ¿Cómo se llamaba este? ¿Cómo es por lo que tenemos? Yo creo que ojalá que sea más fuerte. ¿Cómo se llamaba este? ¿Cómo se llamaba este? ¿Cómo se llamaba este? ¿Qué es lo general? ¿Tú cre趾кий, si pensaba este? ¿Cómo se llamaba este? ¿Sí? ¿Tú cre趾ким? ¿ Gandhi? samaba este? ¿No? ¿ supporta este? Sí ¿Tú? ¿ будем si? Gracias por ver el video. 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 Así que bueno, fue más cómico que nada. No sé qué opinar estuvo chistoso, pero hasta ahí no más. Y bueno, no sé. Díganme ustedes en los comentarios qué opinan de este tráiler no tráiler de la segunda temporada de Invincible. Y bueno, nos vemos ahora en el próximo video que subiré enseguida de la nueva película de Batman que se viene.